Hola amigos, bienvenidos a Música y Más TV, yo soy Iván y hoy vamos a checar el nuevo video de Abril Aving. Recordemos el primer single se llamó Head Above Water, así se va a llamar también el disco. Y ahora el segundo sencillo que salió hoy 12 de diciembre se llama Tell Me It's Over. Abril acaba de anunciar que este nuevo disco saldrá a todas las plataformas digitales y en físico el día 15 de febrero del 2019. Miren aquí tengo un pequeño recuerdo de cuando fui a ver a Abril Aving a la Ciudad de México. Esto fue en el 2015 y bueno, vamos a ver el nuevo video. Bueno ahora sí vamos a escuchar la canción por el título pues Tell Me It's Over que se traduce más o menos a Dime Si Se Acabó. Dime Si Esto Terminó, pues yo creo que es una canción triste, como una canción de despedida o de... Pues de alguna pareja, ¿no? Que ya terminó o algo así. Vamos a checar el video y comentamos ahorita al final que... de qué va la canción, ¿va? Vamos a darle play al video. Ok, va caminando por ahí. Suena muy diferente al primer sencillo, eso sí. Es una pareja. Wow, se ve hermosa Abril, ¿eh? Sigue estando tan guapa como siempre. Por lo pronto se la está pasando bien con su pareja, pero... Ya le rompió el celular. Tell Me It's Over. Está triste la canción. Pues sí, es de una pareja que está mal. El tipo le rompió el celular, eso no se hace. Oh, son nuevos tatuajes. Se hizo una rosa por acá. Y algunos símbolos también por aquí. No, sí está triste. Sí está triste la canción. No quiero ver llorar a Abril, por favor. No quiero ver llorar a Abril, por favor. No quiero ver llorar a Abril, por favor. Los ojos, wow. Se escucha como una balada, ¿no? Algo tranquilo. No se escucha mucho piano, como en el primer sencillo, se escuchan coros de fondo, es como una balada, ya se acabó el video. Bueno amigos, la primera impresión de esta canción, de esta nueva canción, me gustó, me gustó mucho, pero sí es una canción triste, que habla de, pues sí, de una pareja que está terminando o que ella está confundida porque no sabe si de verdad ya terminó o todo esto sigue, ya que su novio, su pareja, pues regresa y la confunde y bueno, cosas que no pasan en la vida real, por supuesto, eso no sucede. Sin dudas es una canción padre, está padre la verdad, este ritmo me gustó, yo creo que voy a sacar un cover de batería de esta canción porque los quiero invitar a ver mi cover de Head Above Water, está en la final del video o en la descripción se los dejo. También vamos a esperar el nuevo disco que ya muy pronto, en un mes prácticamente, todo enero y a principios de febrero sale y bueno, a ver qué trae esta nueva era del nuevo disco de Abril Lavigne. Muchas gracias amigos por ver este video, esta video reacción, espero que les haya gustado. Little Black Stars, por favor, dejen sus comentarios, tengo también otro cover de Abril de When You're Gone, por si lo quieren checar y bueno, yo soy Iván, esto es Música y Más TV y nos vemos en el próximo video. Gracias amigos. Bye. Chau.